¡Suscríbete! Carlita, muy buenos días. Gracias a ti también por la oportunidad y por la oportunidad de poder guiar a los emprendedores, en este caso en la red social, haciendo un seguimiento a lo que hicimos el jueves anterior. Muchísimas gracias. Me dirán por qué está con el celular, pues ya tengo mensajes para que vean. Tengo mensajes, ya el primer mensajito que nos ha llegado en este día y dice Cate, hoy vamos a hablar sobre Facebook, ¿cierto? Así es, la red social Facebook. Dice, buenos días, excelente programa. ¿Qué consejo me da para posicionar mi marca y ofrecer mi producto? ¿Cuál es la estrategia? Es Elsie Vélez desde Guayaquil, nos está viendo y ya vende galletas saludables de nuez. ¡Qué rico! Perfecto. Vamos contestando a Elsie y un poco retomando lo que hicimos la semana anterior, identificar el nicho de mercado, ¿no es cierto? Saber cuál es el valor agregado. Tenemos unas galletas deliciosas. Bueno, esas galletas, ¿a quién está enfocado? A los niños. Algunos de pronto son galletas de tipo empresarial. También hay que saber en qué segmento o para qué nicho de mercado estamos hablando, ¿no es cierto? Una vez identificado esto, lo primerito es saber, bueno, vamos a atacar Facebook, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiero yo? ¿Quiero branding? ¿Quiero evidencia social? Branding es dar a conocer esa marca. ¿Cómo va a ser? Tengo que ponerle un nombre a mi marca, galletitas amorosas o galletitas sabrosas. El nombre, debo saber, debo tener una identidad, en este caso corporativa o marca personal. Que proyecte los colores de la marca. ¿Cómo quiero que me vean a mí como marca? ¿No es cierto? El mensaje, qué es lo que yo doy, es un mensaje más como jovial, formal. Todo ese tipo de cosas tengo que analizar. Una vez identificado eso, dentro del objetivo, qué es lo que yo quiero, quiero conseguir más likes. Quiero que la gente vaya a mi sitio web, ¿no es cierto? Identifico qué es lo que yo quiero hacer y ahí sí organizo un calendario editorial, es decir, un contenido que va a servir para dar ese valor agregado, ese mensaje que yo quiero proyectar de mi producto a los clientes. Entonces, vamos partiendo por ese escenario y ahí podemos utilizar diferentes plataformas, ¿no es cierto? O herramientas dentro de Facebook, como tenemos grupos, el mismo fanpage, por ejemplo, viene muy bien. Tenemos lo que son los eventos, tenemos los videos directos también que ayudan muchísimo. ¿Los lives funcionan? Los videos directos, justamente. Hay un porcentaje muchísimo más alto de que la gente te vea en un directo que en un video normal. De por sí, ya un video como tal llama la atención antes que una sola imagen. Hay la frase que dice, una imagen es más que mil palabras, un video es más que mil imágenes. Y cuando hablamos de directo, tiene mayor incidencia. La gente es como, ¿qué diríamos? Un poco más novelera o le gusta saber qué está pasando en directo con esa marca. Perfecto. Por ejemplo, aquí él se nos dice que su marca es Dulce Recetas, son recetas, galletas saludables y que también da cursos. Ah, perfecto. Mira, entonces ahí este emprendimiento tiene dos enfoques. Uno son los cursos y otro es el producto final. Entonces, cuando yo hablaba de mantener un objetivo, pues aquí deberíamos tranquilamente manejar dos campañas. Una, promocionando los cursos, ¿no es cierto? Donde daría tips muy concretos de cómo se beneficiarían las personas que acceden a los cursos. Y por otro lado, el producto. El producto, ¿cuáles son las características? De pronto es un producto con ingredientes naturales, que no tiene nada que ver con químicos, cosas que ahora, hoy por hoy, la gente valora. Entonces, este tipo de información podríamos lanzar a las redes sociales, pero de manera, con canales o más bien con enfoques diferentes. Unas son los cursos y otras cosas son el producto. Ahora, por ejemplo, siempre la fotografía de perfil es lo primero que uno ve. Sí. ¿Qué se debe poner ahí? Porque una cosa es cuando es tu Facebook personal, pero otra cosa es cuando ya es un emprendimiento. ¿Y qué tipo de página usamos? Porque hay fanpage y también página normal. Excelente pregunta, Carlita. Lo primerito es separar lo personal de lo profesional. Tengo que crearme de ley una fanpage. La fanpage es gratuita. Entonces, en la fanpage, ahí es en el perfil que tú me comentas, ahí es donde debo poner, en el logo pequeñito que sale en la parte de Facebook, debo poner el logo de la marca y ya en la imagen grande donde está todo el perfil, ahí debo poner, en cambio, el valor que yo le doy, el mensaje que quiero dar. ¿Qué transmito? En una sola frase, la gente que me visita ya debe saber de qué trata mi negocio. ¿Son cursos de galletería? Perfecto. O son galletas saludables o galletas enfocadas para niños o galletas sin azúcar. ¿Qué sé yo? Dependiendo el tipo de, el valor que le está proyectando ese producto a su consumidor. Katy, tenemos otra persona que nos ha escrito el nombre de nuestro amigo televidente, es Ángel Garzón. Él dirige una fundación para apoyo infantil y juvenil y se apoya en redes sociales para difundir sus proyectos. Está en el Valle de los Chillos, en las palmeras, en la parroquia de La Merced. ¿Qué debería poner él ahí, por ejemplo, en su foto y en la parte posterior, que también se puede poner otra fotografía? Por supuesto. Justamente en esa fotografía grande es la que yo te comentaba, que ahí es donde nosotros debemos poner cuál es el beneficio de apoyar. En este caso, esta empresa que da servicios, ¿no es cierto?, para apoyar a los jóvenes. Una fundación. Sí, una fundación. Entonces, ¿a qué segmento vulnerable está apoyando y cómo? ¿Cómo lo está haciendo? Entonces, como les decía, a veces es un poco complicado, pero sí deberíamos sentarnos un poquito a redactar esa frase que enganche de primera mano a mi público y pueda entender solo de un simple vistazo de qué trata mi producto, qué le voy a ofrecer. Hay una persona también que nos está escribiendo, se llama Jimmy Ocles, y dice que actualmente está lanzando una marca de ropa y que quisiera llegar a más personas. Claro. ¿Cómo lo puede hacer? A ver, ropa también. Va a depender de qué... ¿a dónde me voy? ¿Me voy a jóvenes? ¿Me voy de pronto a mujeres? ¿O me voy a personas ejecutivas? Este... Siempre recalcaré que es importante identificar esta ropa, ¿a quién va? Y en base a eso, bueno, es ropa cómoda, es ropa de moda, todo esto yo debo enfocarlo. En este caso es puntual un producto. Estos productos deben evidenciarse muchísimo, deben tomarse fotos. Y no hace falta incluso al inicio, los emprendedores, pues no hay dinero para invertir en un fotógrafo. Con un fondo blanco, con una buena iluminación, tomar una foto muy clara, ¿no es cierto?, donde tú vayas destacando los beneficios, en este caso de la ropa. Es una ropa cómoda, es una ropa que me permite mantenerme, no sé, a la moda, ¿sí? Entonces, utilizar muchísimo las historias. Nos viene bien. ¿Cómo fueron confeccionadas? De pronto él las está confeccionando. ¿Cómo las están haciendo? ¿No es cierto? Eso impacta muchísimo porque humaniza la marca. La gente quiere saber cómo estuvo hecha esa camiseta, cómo está hecho ese pantalón, cuál fue el proceso, qué materiales son. Entonces, el tras cámaras que se dice muy comúnmente... Más orgánico, ¿no? Hacerlo orgánico. De hecho, todas estas estrategias, Carlita, que lo estamos viendo, es orgánico. Porque, como para arrancar, como para darse a conocer, que es lo que la gente trata de, la idea es apalancarse en las redes sociales. Porque otra cosa ya sería lanzar campañas pagadas en Facebook, donde lamentablemente, y por hoy, Facebook cambia su algoritmo aproximadamente 50 veces al mes. Y cada vez le da menos relevancia al contenido orgánico. Porque, como decíamos en el jueves anterior, ¿no es cierto? Nosotros competimos con la cena, con lo que hicieron los amigos. Entonces, capturar la atención realmente implica muchísima creatividad. Hay que apalancarse muchísimo, de pronto, en herramientas que nos permitan hacer de esa foto un GIF. Y las propias herramientas. ¿Cómo que, por ejemplo? ¿Qué tipo de herramientas podemos encontrar? Hay una que yo ocupo mucho, que es gratuita, que recomiendo, que se llama Canva. Canva.com. Ahí les permite, pues, tienen formatos de todo. Y las personas que no tienen ni la más peregrina idea de diseño... Como yo, por ejemplo. Exacto. Pueden utilizar esta herramienta para generar una imagen un poquito más profesional, si vale el término. Más elaborada, ¿sí? Esto. Y utilizando, por ejemplo, la misma herramienta de Facebook, Instagram, te permite, pues, ponerle una sola imagen, que es plana, hacerle animada. Utilizar los GIF, utilizar los hashtags. Pero los hashtags tienen que ver... ¿Cómo es esto de los hashtags? Porque mucha gente me dice, no, es que tienes que aprender a utilizar los hashtags. Entonces, yo me pongo a pensar, a ver, ¿qué hashtag pongo en esta foto? Lindo día, mucho sol. Exacto. No tengo idea de qué poner. Claro. Los hashtags tienen que ver mucho con... ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, estoy hablando de las galletas. Entonces, galletas sanas o galletas saludables, ¿no es cierto? Y también habría que dedicar un momento a investigar estos... ¿Qué hashtag hay ahorita en el sector? ¿Cómo podemos investigar? ¿Cómo vemos los hashtags? Por ejemplo, nosotros, cuando pones búsqueda, te vas a Facebook y pones buscar, pones hashtag y te comienza a salir. Pones hashtag galletas y automáticamente te salen hashtag galletas deliciosas o hashtag de ropa o de pronto hashtag fundación. Entonces, ahí me va a dar incluso... ¿Me permite hacer una pequeña investigación de la competencia? ¿Qué hay al otro lado? Y en base a eso yo puedo proyectar mis propios hashtags? Pero, ojo, los hashtags tienen que ir en base al contenido de lo que yo doy. ¿Sí? O sea, no voy a poner... Estoy promocionando ropa y voy a poner hashtag saludable. Exacto. A menos que sea de deporte, obviamente. Sí, por supuesto. Podríamos poner hashtag ropa. Ah, otra cosa. Es importantísimo ubicar, geolocalizar la publicación. Porque esto nos viene muy bien. Es que yo digo, esta marca está en Quito. Esta marca está en Guayaquil. Está a nivel nacional. O está a nivel nacional. Entonces, los hashtags ayudan bien. Porque mucha gente busca por la ubicación. Entonces, por la ubicación te sale todo lo que pasa en esa ubicación. Y por ahí también te puedes evidenciar. Tenemos muchísimas preguntas, muchísimos mensajes en esta mañana. Gracias por escribirnos. Por ejemplo, nos ha escrito un amigo que dice que tiene una empresa de eco sustentable, fabrica muebles de palets y cómo se puede promocionar. Los muebles. Todo lo que tenga que ver con productos viene muy bien en las redes sociales, como decíamos, Facebook y Twitter. Aquí en este caso, tomar una foto de los muebles, de los palets. Como les decía, contar cómo se están armando esos palets en las historias viene muy bien. ¿A quién está enfocado? ¿Dónde está? Y ahí por eso indagar un poco qué hashtag voy a utilizar. En este caso, palets, no sé si será de madera, palets. Eco sustentable, porque es mucho, muy importante esa parte. Exactamente. Entonces, justamente, si es eco sustentable, utilizar el hashtag eco sustentable. Entonces, las personas que están interesadas en esa temática, automáticamente van a salir las imágenes, el procedimiento, los beneficios que está dando este producto, en particular, que son los palets eco sustentables, para las personas que están interesadas. Hay dos puntos que me gustaría abordar en esa mañana. El uno es, ¿existen herramientas dentro de Facebook y también de Instagram para ver cuál es tu público objetivo, cómo ha sido tu movimiento y estadísticas? Sí. ¿Dónde las podemos ver y cómo manejarlas? A ver, hay algo que se llama Facebook de Business o Business Facebook, ¿no es cierto? Que esto ya habría que conocer un poquito más, pero no es nada del otro mundo. En la parte izquierda, al final, hay algo que dice Administrador de Anuncios. Entonces, hay que ingresar por ahí y revisar y ahí te da un abanico impresionante para poder crear tus audiencias. Cati, ¿tú tienes, por si acaso, Facebook? ¿Tienes acceso a Facebook? Sí. Sí, le vamos a ver para poderles mostrar para que ustedes sepan dónde buscar lo que yo le estoy hablando de las estadísticas, porque también es importante porque ahí te puede decir. Claro. Es más, en Instagram he visto, no sé si existe lo mismo en Facebook, que te dice más o menos a qué hora la gente te ve más, las publicaciones que tú pones y te da una guía. Por supuesto. Porque eso también hay que saber. ¿Cuándo publicar? Sí, sí, es lo que hablábamos la semana anterior. Si yo sé que me enfoco a las mamás y las mamás tienen tiempo en las mañanas, entonces en las mañanas voy a publicar. Si de pronto los paletes está enfocado de pronto a gente empresarial y esta gente de pronto tiene tiempo, este tipo mediodía que almuerza o de pronto ya cuando sale tipo cinco o seis de la tarde, a esa hora tengo que publicar. Y lo que tú bien dices, Instagram y tanto Facebook también te dan, cuando tú te metes a la fanpage, dentro de la fanpage, te permite revisar las estadísticas y ahí te dice cuántos me gustas has tenido, cuáles son las horas mejores que puedes publicar. Ya te dice dónde ahí tienes mayor impacto. También te comenta, por ejemplo, qué tipo de usuario te busca. Esto es interesante porque ahí son hombres o mujeres comprendidas entre 30 y 40 años o son más mujeres o más hombres. ¿En qué sector están? De pronto están en el sector de la industria, el sector financiero, el sector comercial. Todos estos insights que te da la propia herramienta te guía para que tú vayas viendo. De pronto mi enfoque inicialmente era, en el caso de los paletes, para el sector industrial, pero me llaman más de otro tipo de sector. Está viniendo más otro tipo de sector. Entonces ahí es donde yo me debo preguntar, ¿el contenido que yo estoy dando está bien planteado, que estoy atrayendo a la misma audiencia o está mal? O a su vez puede ser un insight que te va a permitir decir, ah, esta nueva audiencia que yo ni me la esperaba, que está viniendo, entonces, perfecto, ¿qué será? ¿Por qué está atraída? Y yo estoy en la capacidad de solventar las necesidades de esta nueva audiencia, pues se puede crear un nuevo nicho, un nuevo producto justamente a raíz de investigar estos insights que nos da. Katy, ¿dónde nos decías que podemos encontrar las estadísticas? ¿Cómo se llama? Dentro de tu fanpage, tú puedes revisar, en la parte de arriba tienes un menú que se llama estadísticas. Entonces ahí dentro de estadísticas, revisas, como te decía, a todos los me gusta, revisas las personas que le dieron like, a qué horas le dieron like. Muchas personas me están preguntando, ¿dónde podrían encontrar más información y contactarse? Para que les ayudes con algún asesoramiento. Sí, claro que sí, con todo gusto. Bueno, dentro de mi página web, katiaaman.com, slash contactar, si quieren ahí pueden dejarme sus datos, yo ahí nos ponemos en contacto. Katiaaman.com, es con T-Y... No, K-A-T-Y-A-M-A-N, katiaaman.com, sí, o de pronto mi número celular, el 0987-968-317. Repito por si acaso, 0987-968-317. Perfecto, para aquellas personas que me están escribiendo en ese momento por interno, para preguntarme sobre varias cosas. Aquí tenemos un mensaje y dice, buenos días, excelente programa, ¿me pueden ayudar? Tengo la experiencia para arrancar, cómo producir en crudo, para cualquier empresa que vende manualidades, para gente que pinte también, cursos de calado adicional, tiene una página y necesita asesoramiento, así que ahí estamos. Ya estamos hablando justamente del manejo de Facebook. ¿Cómo saber qué tipo de contenido es el que yo debo poner? O sea, es decir, tal vez a mí me parece muy bien poner una foto así o un video de tal forma y la verdad que no está bien hecho. ¿Qué parámetros se debe tomar en cuenta al momento de tomar una fotografía o hacer un video? Qué buena pregunta, Carlita. A ver, aquí lo mínimo sería tomar un producto que sea protagonista del producto, que no tenga muchos distractores, es mejor un fondo de pronto, de mejor blanco porque es donde se evidencia más que haya una buena luz, pero también depende muchísimo el producto. Y aquí, o sea, nada es ley. Dependerá de estos tips que estamos dando de manera general, no es una regla y aplica para todo el mundo. Debemos comenzar a hacer... Hay que ir probando, ¿no? Exactamente, un test a B. Un test a B quiere decir, a ver, voy a lanzar ahora este producto, lo tomo como tú dices, de pronto de frente, o de pronto le tomo en el fondo de la naturaleza. ¿Qué es lo que está llamando más la atención? Entonces, es cuestión de ir probando porque dependerá, como decía, del producto, depende del nicho de mercado, depende de las historias. Y esto de ir jugando con las cosas es parte de un aprendizaje que vamos retroalimentando cada día en base a lo que vamos probando. Perfecto. Ella es Katy Amán, experta en todo lo que es manejo de redes. Muchísimas gracias por apoyarnos siempre. Más adelante también tendremos más información al respecto que sirve tanto a los emprendedores. Seguro que sí. Encantada de la vida. Gracias. 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 Gracias.